¡A bailar! Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, tan contentos, que los encuentro galantes, y los quiero conocer, los otros amas y nantes, que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? ¿Tierra soberana? ¿Dónde la loma? ¿Canta en el llano? Ya verás cómo lo... ¡Eva! ¡Eva! Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, tan contentos, que los encuentro galantes, y los quiero conocer, los otros amas y nantes, que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? ¿Tierra soberana? ¿Son de la loma? ¿Canta en el llano? Ya verás... Mamá, yo son de la loma, mamá, yo canto en el llano. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo canto en el llano. Son de la loma, mamá, yo canto en el llano. Son de la loma, mamá, yo canto en el llano. Son de la loma, mamá, yo canto en el llano. Son de la loma, mamá, yo canto en el llano. Son de la loma, mamá, yo canto en el llano. Son de la loma, mamá, yo canto en el llano. Son de la loma, mamá, yo canto en el llano. El son de la loma sublime, para el alma divertir. Se debiera de morir Colombia, que por bueno no lo estime. Son de la loma, canto en el llano. Son de la loma, mamá, yo canto en el llano. Ah, José lo está firmando, José lo está gozando. Señores, le estoy diciendo que monstruo estoy sonando. Son de la loma, canto en el llano. Son de la loma, mamá, yo canto en el llano. Eh, yo sé que no hay mucha gente, pero la cosa caliente, la cosa tiene su ambiente, la cosa tiene su rito. Son de la loma, canto en el llano. Son de la loma, mamá, yo canto en el llano. Oiga, aquí nadie está sentao, todo el mundo le está bailando, Todo el mundo lo está gozando, tradición está tocando Donde la loma, canta en el llano Donde la loma, mamá, ellos canta en el llano Bueno, 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 con el permiso a José Con el permiso a José, José, ¿dónde está José? Primera vez, caballero, vamos a correr las mesas La mesa para atrás, la mesa para atrás La mesa para atrás, para atrás la mesa Con el permiso a José, la mesa para atrás Con el permiso a José, y la mesa para atrás Con el permiso a José, y la mesa para atrás Con el permiso a José, y la gente para adelante Para adelante, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá Para que firme José, para acá, para acá, para acá Para que firme José mi coro, para acá, para acá Para que firme José, mira, para que lo firme José sabrando Para que firme José, oye, lo digo, lo digo que Para que firme José 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 Para que firme José